¡Hola a todos! Hoy vamos a cortar un pollo de la manera más sencilla simplemente haciendo un despiece de sus partes más básicas. Utilizaremos tijeras y cuchillo que sea un poco corto. Hacemos un corte entre la pechuga y los muslos por ambos lados. Desencajamos de tal manera que no nos quedará ningún hueso. Cortamos de una manera muy sencilla. Separamos las alas. Hacemos un poco de presión y la ala cederá. Sacamos la carcanada de la parte superior, o sea, la parte que toca la pechuga. Limpiamos bien la piel y la grasa y cortamos con el cuchillo por la parte superior de la pechuga la piel y la carne hasta que llegamos al hueso. De esta manera vamos a poderlo cortar muy fácilmente el hueso, dándole luego la vuelta a la pechuga. Y miramos que no quede ningún hueso en forma de aguja que hay encima de la parte superior de las pechugas. Desencajamos los contramuslos de la carcanada y de esta manera lo podremos cortar muy fácilmente. Limpiamos la carcanada, le quitamos el culo del pollo y la grasa. Y por último vamos a limpiar bien el muslo. Le vamos a quitar el exceso de grasa que tiene encima. Le vamos a quitar el poquito de hueso que tiene en el jamoncito y miraremos que no quede ninguna pluma. Y ya tenemos nuestro pollo cortado de una manera muy básica y sencilla. ¡Gracias!